La relación cobros y pagos es otra de las aristas afectadas por el bloqueo. El Servicio Postal de Estados Unidos y el Grupo Empresarial Correos de Cuba son operadores designados miembros de la Unión Postal Universal, de la Unión Postal del Caribe y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Organizaciones donde se establece el territorio postal como área común y donde las medidas extraterritoriales del cerco económico no deben afectar. Sin embargo, la práctica no se ajusta a los signados en las actas legales de dichas entidades. Pero yo te diría que de las 243 medidas de Trump prácticamente todas afectan, no solo al pueblo cubano, indirectamente también afectan al correo. En la persecución al pago de los países, a veces un país para pagarle al correo de Cuba tiene que hacer más de 7 gestiones y buscar más de 3 o 4 bancos corresponsales que pueda venir el dinero. En el pasado año, 7 operadores postales designados no pudieron pagarle a Cuba lo que cuesta el Servicio Postal Universal porque los bancos detenían las transferencias que se realizaban hacia Cuba, incluido el propio correo de los Estados Unidos que tuvo que parar de pagarnos y acumuló casi dos años y en tres ocasiones le devolvieron sus propios cheques porque los bancos que ellos trataron de utilizar decían que no se le podía pagar a Cuba a causa del bloqueo. La Oficina Norteamericana de Control de Activos Extranjeros reconoce el correo como un canal de entrada de dinero a Cuba, motivo por el cual persiguen esas transferencias. Lo irónico del destino es que ellos persiguen esas transferencias y sus propias transferencias cuando nos pagan a Cuba las hacen a través de los bancos que ellos mismos sancionan. Pero bueno, eso es parte del sistema político norteamericano del cual yo no me voy a referir. Algunos países han tratado de pagar sus deudas a la nación antillana, entre ellos Israel y Ucrania. Sin embargo, los atrasos en el pago se acumulan en los últimos años y el problema aún está sin resolver. Mientras tanto, el dinero continúa sin llegar al país en un momento tan crucial como la situación epidemiológica actual. Desde La Habana, Cuba, Evelyn Leyva Romero, Prensa Latina Televisión.